... Buenos días, vamos a dar comienzo a este Pleno Extraordinario Urgente con el primer punto del orden del día, que es la declaración de urgencia de la sesión. Bueno, como bien saben, se llevan tres propuestas. La aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán. Los expedientes precisamente tienen fecha de esta semana. Y en la primera propuesta, en este punto del orden del día de la cuenta general, es porque el documento se lo tenemos que enviar al Gobierno de Canarias para que después proceda la auditoría y para después recibir los fondos. En segundo lugar, una modificación presupuestaria, la 60 barra 2019, también, de suplemento de créditos, la necesaria para llevar a cabo determinados pagos en la plantilla municipal. Y también, por último, la propuesta para aprobar la mutación de manial en relación a dos escaleras en Puerto Rico, donde el Gobierno de Canarias, a través de infraestructuras turísticas, nos llamó la semana pasada comunicándoles que tenemos que poner a disposición esos suelos para llevar a cabo la licitación antes del final de año. Por tanto, esta es la justificación de los tres puntos que vienen hoy por urgencia a este pleno. Por una cuestión de fechas, no imputable a nosotros, sino más bien imputable a otras Administraciones que debemos de cumplir. Señor Artemi. Buenos días. Desde el Partido Socialista consideramos que la convocatoria de este pleno extraordinario y urgente es una prueba del mal gobierno que se ha instaurado en Mogán después de la mayoría absoluta de SIUCA en las pasadas elecciones. A principio de legislatura, se acordó que los plenos ordinarios se celebrarían el último viernes de cada mes. Pues bien, en el mes que nos ocupa se adelantó una semana de la celebración de este pleno sin que, analizando los expedientes incluidos, se encuentre justificación suficiente que respalde tal decisión. La única justificación para la celebración de este pleno extraordinario y urgente, que, como manifestara el portavoz de SIUCA, supone un gasto innecesario de los fondos de los vecinos y vecinas de Mogán, como decía, la única justificación para la celebración de este pleno urgente es la mala gestión del actual grupo de gobierno. Por ello, además de por la falta de consideración hacia los partidos de la oposición, a los que no se nos informó de la posibilidad de celebrar este pleno en junta de portavoces ni restos de órganos ordinarios de noviembre, es por lo que no apoyamos la urgencia de la sesión que nos ocupa. Portavoz del Partido Popular. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiera excusar a algunos miembros del Grupo Popular, porque por la prisa en la convocatoria de este pleno extraordinario urgente, en menos de 24 horas, pues le ha sido por cuáles de esfuerzo mayor no asistir a este pleno. Decir que nosotros tampoco vamos a apoyar la urgencia, y mucho menos siendo extraordinaria, son asuntos muy calados, que no han sido ni siquiera dictaminados por la comisión informativa, pero es que además estamos hablando de las cuentas generales del 2018, un expediente de más de 700 folios, que además no es imputable a otras Administraciones, es imputable a esta Administración, porque se dirán que es presentado en la audiencia de cuentas el 1 de octubre, como dice el mismo interventor, y en virtud del artículo 223 del texto respondido de la ley de acciones locales. Y con respecto al reconocimiento tradicional de crédito, pues tampoco entiendo que sea imputable a ninguna Administración, sino a esta. Gracias. Muy bien, ¿algo más? Bueno, en referencia al señor Artemi, en relación al mal gobierno de este grupo de gobierno con mayoría absoluta, mire, don Artemi, cuando usted estaba en el gobierno, también convocábamos muchos plenos extraordinarios urgentes con su voto a favor. Por tanto, no se escude en este mal gobierno, porque entonces seríamos mal gobierno también cuando usted estaba gobernando con nosotros. ¿De acuerdo? En referencia a que no se justifica la propuesta de la cuenta general, mire, ustedes han tenido 30 días que ha estado publicado este documento y ninguno de los grupos representados en la oposición ha hecho ningún tipo de alegaciones. Por tanto, no se escuden en decir que, bueno, que esto tampoco es causa de un pleno extraordinario urgente, por la sencilla razón que no han hecho ninguna alegación después de estar 30 días, 30 días el documento publicado. Por tanto, yo creo que sobran las intervenciones en contra de este grupo de gobierno y, como he dicho anteriormente, me remito a mi intervención de justificar la urgencia de este pleno. Vamos a someter a votación la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? Vale. Empezamos. Propuesta para la aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico 2018. Examinada la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio 2018, junto con toda la documentación anexa a la misma, según la legislación vigente. Visto el informe emitido por la Intervención General en fecha 2 de octubre del 2019 y que se encuentra dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta de fecha 7 de octubre del 2019, considerando que la misma se expuso al público tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 126, de fecha 18 de octubre del 2019, por un plazo de 15 días y 8 más, durante los cuales los interesados podían presentar reclamaciones, reparos u observaciones, conforme al artículo 212.3 del Real Decreto 2.2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, finalizando el citado plazo de exposición el pasado día 21 de noviembre de 2019, sin que se hayan presentado alegaciones según informe emitido por la funcionaria responsable de la Oficina de Atención a la Ciudadanía de este Ayuntamiento. De conformidad con lo dispuesto en la Regla 22 y siguiente de la Orden EHA 4.041.2004, de 23 de noviembre, y las modificaciones introducidas por la Orden AP 1782.2013, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como los artículos 22.2.e. de la Ley 7.1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y 212.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es por lo que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico de 2018, en los términos que constan en el expediente. Rendir la cuenta general del ejercicio 2018 debidamente aprobada a la audiencia de cuentas, en los términos que se establecen en el artículo 212 del texto refundido. Muchas gracias. Don Artemi. Sí, buenos días. Como dijimos anteriormente en el momento del debate de la urgencia de este Pleno, el expediente que traemos justamente ahora para aprobación, que es la aprobación definitiva de la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico de 2018, es un ejemplo de ello. O sea, este expediente, el plazo de exposición pública acababa el 21 de noviembre. El Pleno Ordinario, en este caso, se adelantó una semana para el 22. Cuando hablamos de mal gobierno, lo que nos referimos justamente a esto, si éramos conocedores, ¿por qué éramos conocedores de que no se habían presentado alegaciones? Éramos conocedores de que el 21 se iba a acabar la exposición pública de este expediente. ¿Por qué se adelantó el Pleno Ordinario? Cuando sabíamos que podríamos habernos ahorrado el Pleno Extraordinario Urgente que se está celebrando en el día de hoy. Y no he sido yo precisamente el que se ha opuesto a este tipo de sesiones plenarias. Fue el portavoz de CIUCA en este salón de pleno el que recriminó a la oposición que se le planteara la posibilidad de celebrar un Pleno Extraordinario para la aprobación, si mal no recuerdo, del reglamento del taxi. Yo siempre los he defendido. Los defendía cuando estaba en el gobierno y los defiendo ahora. Lo que estoy totalmente en contra es del trabajo que se está haciendo para ningunear a la oposición en esta legislatura. Merecemos un respeto desde mi punto de vista. Y con este tipo de actitudes considero que se nos está faltando respeto a nosotros y lo que es peor, a los vecinos y vecinas que representamos. Por todo ello, amén de lo expuesto en el expediente que nos ocupa. El voto del Partido Socialista no va a ser, como puede ser de otra forma, a favor. Es un expediente que atañe a un presupuesto que se ejecutó estando nosotros en el gobierno. Lo único es recordar y aprovechar la ocasión, ya que se trata de un expediente que tiene carácter económico, recordar y manifestar nuestra advertencia de que todas aquellas acciones que se vayan a hacer con respecto al presupuesto y con materia económica en particular, tienen que estar regidas por las directrices establecidas en el plan económico y financiero que hemos aprobado justamente todos nosotros. Lo digo no por este expediente en concreto, sino por todo el ámbito económico que se lleve a acuerdos en esta o en la actividad de la Administración del Ayuntamiento de Mogón. Muchas gracias. El portavoz del Partido Popular. Gracias, presidenta. Bueno, esto, efectivamente, es un acto de buro trámite. Está hablando de las cuentas generales del Ayuntamiento para el ejercicio 2018. Me sorprende, bueno, sorprende no, pero es casual que justo en los dos últimos años se han llevado estas cuentas en dos plenos extraordinarios y urgentes, pero parece ser que es una práctica habitual y ahí coincido plenamente con el portavoz del Partido Socialista en un desprecio absoluto a la oposición. De todas maneras, señor Martemi, tengo usted siempre presente que hay algunos seres vivos que siempre muerden la mano del que le ha de comer, ¿no? Por eso le digo que lo tengan en cuenta. Y en este caso, usted también se va a tener que comer con papas, como nos comemos nosotros, este expediente que forma parte también de un ejercicio presupuestario en el que esto era Consuelo de Hacienda. Y de esta manera es prácticamente imposible, imposible fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento con tan poco tiempo. Es decir, un pleno extraordinario convocado ayer por la tarde, donde materialmente es imposible estudiarse 700 folios. Por otro lado, pero sí, a grosso modo, se puede hacer algunas referencias, algunos detalles, como puede ser que, efectivamente, la capacidad de ahorro del Ayuntamiento se ha reducido con respecto al ejercicio del 2017, en casi dos millones de euros. También los beneficios de moda en gestión, pues también se han reducido. Hombre, no de moda en su cultural, por supuesto, que está basado prácticamente en encomienda, pero sí de moda en gestión municipal. Y en cuanto al aspecto puramente formar, la inclusión de este asunto en esta convocatoria extraordinaria y urgente carece de justificación, porque el Consuelo de Hacienda ya incumplió todos los plazos habidos y puravel, que exigir el trabajo de cuenta por su presentación, porque ya dice el mismo interventor que se tienen que representar el 1 de octubre del presente año, tal y como establece el artículo 123 de la Ley de Hacienda Locales. Pero es que, además, la improbación ha sido de tal calado que el Consuelo de Hacienda ordenó el 26 de septiembre, apenas hace dos meses, que se iniciara la preparación del documento incumpliendo nuevamente los plazos marcados. Esto no responde nada más que a una falta de gestión y a errores cometidos por el mismo Consuelo de Hacienda y, por supuesto, de improalcaldesa. Muy bien. Partido Socialista, el portavoz del Partido Popular. Bueno, ustedes dicen que no han tenido tiempo para estudiar este expediente porque se les ha convocado de un día para otro, pero ya he dicho, han tenido 30 días para estudiarlo. 30 días no es suficiente para estudiarlo, deben ser que están en otros menesteres y no precisamente en el trabajo de fiscalizar y controlar la acción del grupo de gobierno, que para eso es uno de los cometidos por los que están en la oposición. 30 días han tenido ustedes para estudiar este documento y lo único que vienen aquí en este día de hoy es para decir, no entran prácticamente en lo que es el debate del asunto, sino para decir que, bueno, que este grupo de gobierno es un mal gobierno y demás. Entonces, recalco, 30 días para debatir y estudiar, perdona, para estudiar este documento. Y, sobre todo, venimos a aprobar las cuentas generales del Ayuntamiento de Mogán en base al presupuesto del ejercicio 2018, que precisamente, señor Artemi, usted era el concejal de Hacienda. No entendemos por qué usted va a votar en contra cuando estamos aprobando precisamente una cuenta general en relación al presupuesto del 2018 aprobado con su voto. Así que, bueno, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos. Propuesta para la aprobación inicial de la modificación presupuestaria 60 barra 2019 en la modalidad de suplementos de crédito, que se financiará en su totalidad con bajas por anulación de otras partidas. Señora secretaria. Propuesta de acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 60 2019 en la modalidad de suplemento de crédito, que se financiará en su totalidad con bajas por anulación de otras partidas, siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar y disminuir la siguiente. Programa 132.15.100, seguridad y orden público, gratificaciones, 74.005,35 céntimos. 132.00, seguridad y orden público, complemento específico, 74.005 euros con 35 céntimos. Fijar la cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios en 285.405,35 céntimos. El presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante 15 días, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, a efecto de que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones. En caso de no haberse presentado ninguna reclamación en plazo, el acuerdo ahora inicial se considerará definitivamente aprobado. Muchas gracias. Don Artemi. Sí, en este nuevo, en este punto en el que encontramos, se vuelve a poner de manifiesto lo que he dicho en las intervenciones anteriores. ¿Por qué lo digo? Porque la forma en la que se trae este expediente al Pleno obliga al Partido Socialista a votar en contra del acuerdo que se está trayendo. Y me explico. Nosotros siempre hemos defendido que la seguridad en el municipio es primordial. Por ello, en la legislatura pasada pusimos todo nuestro empeño y apoyamos la creación de nuevas plazas de policías para el municipio. La creación y el incremento de todas las herramientas, como fuera la aprobación de la normativa que tenía que regir la distribución de los complementos específicos para pagar, para hacer una justa remuneración de aquellos servicios que se prestaban en pro de la seguridad, como he dicho, de nuestro municipio. Pero en este caso se vuelve a traer tarde y mal. Se vuelve a traer tarde porque de la forma en la que se está trayendo y con los plazos que el propio expediente dictamina para la aprobación definitiva de estos fondos, se va a ir en contra del Plan Económico y Financiero que nosotros mismos hemos aprobado. El Plan Económico y Financiero manifestaba expresamente que se tenía que hacer una limitación de los usos de los remanentes, poniendo el principal énfasis en el ejercicio 2020. Pues bien, de todos es conocido que con los plazos que se marca para esta modificación, aunque simplemente es un traspaso de una partida a otra, los plazos que se marca van a originar que este traspaso no tenga efecto hasta después del ejercicio 2019. 15 días hábiles de exposición pública, todos sabemos que a efectos prácticos suponen más de un mes. Si a ellos sumamos que tiene que celebrarse un pleno para la aprobación definitiva, pues estamos en que vamos a entrar en el ejercicio 2020. Y desde el Partido Socialista no solo ponemos trabas, no solo ponemos objeciones, sino también damos alternativas. ¿Cuál es la alternativa? En este caso concreto, la alternativa que cumpliría con lo establecido en el Plan Económico de Ajustos es hacer frente a estos gastos con la incorporación, en este caso, con la prórroga del presupuesto 2019, que teniendo a cuenta los plazos y que todavía no se ha traído, aprobación inicial, el presupuesto para el siguiente año, se podría hacer desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero ya se puede prorrogar el presupuesto 2019 y habría fondos más que suficientes para pagar las horas de los policías que con este expediente, con esta forma de traerlo al pleno, no vamos a llegar a tiempo. ¿Se supondría a esto reducir el importe de las gratificaciones para el año próximo? Se supone que con las nuevas plazas que se han creado de policías y que se han sacado y se van a sacar en los próximos años, tendrá que reducirse, con una buena gestión del departamento y de la concejalía, tendrá que reducirse la utilización de este tipo de herramientas como son las horas extras. Por todo ello, como hemos dicho, porque incumple las directrices del Plan Económico y Financiero que hemos aprobado todos en este Salón Plenario, el Partido Socialista no puede votar a favor de este expediente. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señora alcaldesa. Miren, todavía no ha transcurrido un mes desde la aprobación inicial de una modificación presupuestaria también de 7 millones de euros, desoyendo todas las recomendaciones del interventor. Hoy nos trae también, de manera extraordinaria y urgente, una modificación presupuestaria vía suplemento de crédito, otra vez para poder llevar a cabo los pagos de las gratificaciones, en este caso extraordinarias, de la Policía Local. Evidentemente, son unos abonos que están totalmente justificados por la excepcionalidad de los servicios que prestan. Y es verdad que lo que hay, sobre todo, es una falta de previsión del Grupo de Gobierno en tanto en cuanto se han cargado todas las cuentas globales de gratificaciones para los funcionarios del ejercicio de 2019. Y eso, básicamente, ha sido, pues, atendiendo a los compromisos políticos de los funcionarios o personal del Ayuntamiento, más afín al Grupo de Gobierno. Y así no ha quedado dinero para pagar las horas extra de la Policía. Amparándose, simplemente, en el informe de la Policía, del propio interventor, que dice que, efectivamente, no se verán alterados los gastos. Los gastos no serán alterados, pero sí se incrementan, puesto que los créditos que se van a dar de baja no se iban a consumir, sin embargo, los créditos que se van a suplementar en este caso sí se van a consumir, porque esa es la intención. Y que con ello aumentarán, por supuesto, el gasto. Y esto va en contra del Plan Económico y Financiero 2019-2020, porque lo va a poner en riesgo de incumplimiento. Evidentemente, ante estas circunstancias que no ponemos de manifiesto nosotros, los pone de manifiesto el único interventor en su informe, no podemos tolerar, ni siquiera podemos ser cómplices de estas formas de gestionar por este Grupo de Gobierno, que actúan de una forma completamente temeraria, gestionando lo ajeno, en este caso lo público. Nosotros, por responsabilidad, lógicamente, independientemente de que entendamos que hay algunos pagos, como es el caso de la retribución de la Policía Local, pues, lógicamente, hay que hacerlo. También les pedimos al Grupo de Gobierno que sean más previsores para que cumplan con el presupuesto. Por lo tanto, vamos a votar en contra. ¿Alguna intervención más, don Artemi, Partido Popular? Bueno, vamos a ver, señor Artemi. Ojalá pudiéramos reducir con esta herramienta, como ha dicho usted, las horas extras y la falta de previsión por parte del portavoz del Partido Popular en referencia a este Gobierno y la gestionar de forma temeraria. Mire, debemos recordar, sobre todo el portavoz del Partido Popular, que en el año 2002 teníamos 80 efectivos de la Policía Local. 80 efectivos. A día de hoy tenemos 42. Es decir, ha habido una reducción casi a la mitad de los efectivos de la Policía Local en este municipio. Y ha sido con este Grupo de Gobierno donde se ha implementado la creación de nuevas plazas de policía. Cuatro que ya están, que se incorporarán a esos 42, serían 46 nuevos efectivos, pero que todavía están en proceso de formación en la academia, por tanto, no se pueden contar, más las 14 que vienen a lo largo del año. Es decir, lo que les quiero decir es que cuando usted estuvo gobernando el destino de este municipio no creó ni una plaza de policía local. 2002, 80. A día de hoy tenemos 42. Imagínese, en un municipio, el segundo municipio más disperso de la geografía de Gran Canaria, municipio el segundo más importante turísticamente, por tanto, lecciones las justas. Señor Artemi, tendría que reducirse la herramienta de las horas extras, sí, cuando tengamos nuevamente los 14 efectivos de la Policía Local. Usted sabe que estuvo gobernando con nosotros cuál de complicados es el proceso o el procedimiento para tener los cuatro policías que a día de hoy forman parte del cuerpo de la Policía Local de Mogán. Mínimo un año. Un año de procedimiento debido a las numerosas pruebas que tienen que pasar. Por tanto, seguiremos llevando a cabo, seguramente el año que viene también, la misma continuidad, porque tenemos que garantizar que el cuerpo de la Policía Local tenga presencia, y encima, en los numerosísimos actos que se hacen con este grupo de gobierno, que usted sabe que tenemos una gran cantidad de actos y una intensa agenda por parte de las diferentes concejalías que tenemos que garantizar y preservar la seguridad de los vecinos. Por tanto, estaremos hablando de la incorporación de estos nuevos 14 policías seguramente a lo largo del 2021, pero en el 2020 seguramente tendremos que llevar a cabo la continuidad del pago de estas horas extras. No porque no lo quiera yo, sino porque la efectividad de los 14 policías no se va a hacer hasta el 2020, hasta el 2021. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar la mutación de manial subjetiva para la excesión de la titularidad del bien inmueble cita en Puerto Rico, escalera de avenida Tomás Rocaboz, y calificado como bien de dominio público a favor de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas de Canarias, del Gobierno de Canarias, para las siguientes fines de su competencia, vinculados al uso o servicio público, rehabilitar la escalera dado el deterioro de la misma. Expediente 17 OBR 10. Señora secretaria. Gracias, señora presidenta. Para la sesión de la titularidad del bien inmueble, cito en Puerto Rico, las escaleras en la avenida Tomás Rocabó, calificadas como bien de dominio público a favor de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, para la rehabilitación de la misma, dado su deterioro. Se establece como órgano competente para el ejercicio de las competencias, incluidas las relativas a su Administración, Defensa y Conservación, al Gobierno de Canarias. Se va a notificar la misma para poder formalizar y firmar la preceptiva acta de entrega y recepción, como requisito indispensable para la efectividad de la mutación de manial. Comunicar la mutación, una vez formalizada y firmada la acta de entrega, al órgano competente en la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias. Muy bien, don Artemi. Sí, este expediente es un ejemplo más del motivo por el que el Partido Socialista ha rechazado la urgencia de esta estación plenaria. Un expediente en el que no se cumplen los parámetros, más allá del momento en el que se ha recibido esta solicitud en este ayuntamiento, pero desde nuestro punto de vista no cumple los parámetros para obviar la parte de las sesiones plenarias en las que justamente se da participación a los partidos de la oposición, como son las comisiones informativas. Que se podría haber celebrado un pleno extraordinario, porque sí somos conscientes de que en el día a día de esta Administración, como bien dijo la señora alcaldesa anteriormente, en su intervención anterior, somos conscientes y hemos estado en la gestión diaria de esta Administración y sabemos que muchas veces la dispersión entre pleno ordinario y pleno ordinario ralentiza la actividad y la buena gestión de este ayuntamiento. Pero lo que estamos en contra y es lo que hemos querido manifestar durante todo el pleno de hoy es con la urgencia. No consideramos, consideramos que no existen argumentos suficientes en este expediente tampoco para celebrarlo esta sesión plenaria con carácter de urgencia. Una vez dicho esto, desde el Partido Socialista vamos a actuar con responsabilidad, porque no estamos aquí para dar el no por el no, todo lo contrario. Estamos para gestionar los asuntos que se traigan a este pleno de forma responsable y todos aquellos que vayan en beneficio de los vecinos y vecinas de Mogán contarán con nuestro apoyo. Más si cabe, como es el caso en concreto que nos atañe, de una reforma de escalera en el ámbito de Puerto Rico, que vienen financiados con fondos del Gobierno de Canarias, consideramos que es un beneficio para los habitantes de esas zonas. Y por todo ello, nuestro voto en este punto en concreto, aun rechazando la urgencia de sesión plenaria, va a ser a favor del asunto. Muy bien, muchas gracias. Portavoz del PP. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros, por supuesto, nos alegramos muchísimo de que por fin se tome conciencia por este grupo de Gobierno de que en Puerto Rico hay que hacer y tomar iniciativas de forma urgente y extraordinaria. Por lo menos por parte de este grupo de Gobierno, que no se ha visto hasta la actualidad, salvo, eso sí, alguna obra en Amadores donde no se ha recesionado, ¿no? Decir que también me alegra mucho ver cómo las actuaciones de la Dirección General de Infactores Turísticas se invierten también en la urbanización turística más importante y más veterana de nuestro municipio. Y que, lógicamente, es la que más inversión requiere. Hombre, nos entristece ver que sea tan poco el dinero que se invierte, solamente 200.000 euros para cuatro escaleras. Si recordamos, si recordamos aquellas inversiones que se hicieron en las escaleras que bajan de Puerta Azul a la playa, que fueron casi 1.500.000 euros. O la escalera de La Perra, que fueron 700.000 euros. O la avenida de La Cornisa, que fueron 1.500.000 euros. O también el parque de la parte baja de Puerto Rico, que fueron también 500.000 euros. Decir que también, independientemente de todo esto, se echan falta aquellas inversiones del Plan de Infactores Turísticas del Cabildo, que en todo el mandato de este grupo de Gobierno no ha venido a este municipio ni un solo euro. Y donde se podía, en aquella época, concretar y ver, por ejemplo, en la estación de Guagua de Puerto Rico, que fue una obra del Cabildo de Gran Canaria, a través de los planes de infraestructura turística y de la doctrina de transporte. O, por ejemplo, la reparación, bueno, el ensanche del puente de Puerto Rico, que siempre inundaba la playa. Y, por otro lado, también, por supuesto, echamos en falta que las obras previstas, las obras de las actuaciones urgentes y prioritarias del PMM, que era la hoja de ruta para ejecutar todas las plupalías que se generaran, que generaran como consecuencia los convenios de los centros comerciales y también de todos los establecimientos que se han renovado, pues se invirtieran también en la zona, ¿no? Pues también echamos en falta que eso no se haya hecho así, sino que se haya desviado ese dinero a otras zonas, cuando, precisamente, el mismo PMM contemplaba que las obras, que esos recursos, esas plupalías, se tenían que haber invertido en una radio más próxima al edificio o al establecimiento que se renovara, ¿no? Y yo creo que prueba de ello es la situación caótica en la que hemos experimentado en este fin de semana a la entrada de Puerto Rico y, sobre todo, donde se ha calaxado prácticamente la autopista por los accesos a los centros comerciales, accesos que se tenían que haber resuelto porque para eso, precisamente, establecía como obra prioritaria la circunvalación al centro comercial actual. Y, por supuesto, esas plupalías se tienen que ver dedicadas a eso. Por lo tanto, independientemente de que votemos a favor, por supuesto, que no puede ser de la forma, rogamos encarceladamente al Grupo de Gobierno que invierta el dinero de las plupalías, tal y como prevé la memoria del PMM, en las zonas afectadas a la renovación. Muchas gracias. Señor Ernesto. Muy buenos días. El proyecto de reforma de escaleras en Puerto Rico es un proyecto que actuará en la reforma de escaleras situadas entre la avenida Tomás Rocabó y la avenida Gran Canaria y Alegranza, así como una escalera entre las calles Tazartico y la avenida de Mogán, con mejoras del pavimento, vallado y alumbrado, consiguiendo así una rehabilitación completa de las escaleras que representan un deterioro por el paso de los años y siendo una actuación que incide en la mejora de un destino maduro como es Puerto Rico. Una inversión de cerca de 200.000 euros que ha conseguido promover este grupo de Gobierno y que ejecutará la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Infraestructura y para lo que sometemos, para su aprobación, aportar la disponibilidad de los terrenos precisos para ejecutar la actuación. ¿Algo más, señor Artemi? ¿Partido Popular, algo más? Bueno, referencia, debe ser el señor del Partido Popular, se le olvidan algunas cositas. Vamos a ver, usted hace referencia a obras de la herencia del año 2003-2007. Mire, con este grupo de Gobierno se han invertido más de 9 millones de euros en materia de infraestructuras turísticas de las diferentes administraciones públicas, como es de la Secretaría de Estado, como es de la Dirección General de Costas del Estado, como es de la Dirección de las Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, como es del Patronato de Turismo del Cabello de Gran Canaria. Lo interesante, señor portavoz del Partido Popular, es que se le hiera a las juntas de gobierno local, cosa que no hace, porque ahí precisamente vienen y refrendados todos los convenios que firmamos con las diferentes administraciones públicas, donde están recogidas todas las actuaciones afectadas a los planes de infraestructura de este municipio. En referencia a los planes de modernización, las plusvalías, le recuerdo, ya que ese documento lo diseñó usted, del plan de modernización Costa de Mogán, recuerdo decirle y recordarle que los efectos que despliega ese plan de modernización van desde Puerto Rico hasta Argueneín, hasta la parte baja de Argueneín. Creo que las plusvalías serían igual de generosas invertirlas en cualquier punto, ya que es necesario rehabilitar cualquier zona contemplada dentro del plan de modernización Costa de Mogán debido a la carencia y al deterioro de todas las infraestructuras, precisamente de la época de usted cuando fue alcalde. La situación caótica de la entrada de Puerto Rico, mire, cuando se inaugura cualquier centro comercial, y todos los hemos visto en Las Palmas, en vecindarios, siempre hay una situación caótica al principio porque es el efecto llamada. Y más cuando estamos hablando de meses tan claves como noviembre y diciembre cuando vienen las compras navideñas a la campaña de Navidad. Por tanto, también decirles que se está trabajando desde la Consejalidad de Tráfico y Policía coordinadamente con los dos centros comerciales precisamente para intentar desbloquear esa situación. Pero que esa situación vendrá a desbloquear con normalidad una vez que pasen precisamente las compras navideñas. Porque si usted va ahora a cualquier sitio, a cualquier punto donde se concentran los centros comerciales, a horas puntas, verá el colapso que hay, por ejemplo, a la entrada de vecindario, cuando viene de Las Palmas hacia vecindario o viceversa. O en las mismas zonas de Siete Palmas o en las arenas. Pues lo mismo aquí en el municipio de Mogán. No es una cuestión de falta de previsión. Es una cuestión de coyuntura en este momento en referencia a que estamos en las fechas en que estamos. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale. Pues nada. Ya damos por concluido este pleno. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias!